un nuevo vídeo para el canal de youtube de los apenitas plajas donde voy a hacer el trato de cambiar mi moto alterada por un carro aquí estamos arriba de él, no de nosotros todavía que está, pero lo mandamos calando aquí ando partiendo leña y aunque llegue pa lento que wey? y este carro que? esta imagen de llorar, si me pesa pues, pero uno tiene que a veces deshacerse de cosas para hacerse algo mejor, para hacerse algo mejor exactamente que rollo plajas, que rollo, aquí les vamos a iniciar un nuevo vídeo para el canal de youtube de los apenitas plajas, aquí ando medio tristón y a la vez feliz porque de cuenta que este vídeo se va a tratar pues aquí lo van a mirar en el título, lo seguro, donde voy a hacer el trato de cambiar mi moto alterada por un carro, por qué? por qué razón? pues tengo dos motos plajas y la neta me hace falta un carro a veces que uno sufre mucho en una moto porque quiere ir para algún lado lejos y anda sufriendo si es por el frío es por el frío, si es por el calor o el solazo y si es lluvia pues te mojas en una moto pues entonces a veces que sí, a mí no me importa y me mojo de rollo pues, pero lo que pasa es que hay veces que uno pues quiere llegar por ejemplo a una parte y si vas cambiadito y quieres llegar seco, limpio pues o peinado lo que tú quieras pues, yo no me peino pues pero, pero pues a veces se trata de ir formalmente y en una moto uno como llega pues no más no, entonces la que voy a cambiar pues es esta miren la alterada que tengo y XFT que con mucho amor he hecho miren la neta pues, pues a mí se me hace que tengo la moto que está perra la neta aquí ya le agarró polvito, miren pues la neta la moto me hace que está chile lo que pasa es que la moto no le puede estar mete y mete y mete y te van a venir dando lo mismo todo el tiempo o sea le puedes meter, por ejemplo si la moto costó 10 mil pesos y le metes otros 5 mil y la, la se puede valer a hacer a lo mejor unos mil pesos más, 11 te pueden dar pero lo que mete nadie te lo va a dar pues entonces pues ahorita si este vídeo sigue es porque el cambio se hizo pues a huevo no, o sea no es pelo a pelo yo le voy a dar otra feria al morro porque el carro vale más pues pero pues ahorita me voy a tirar en ella acá llegando a Culiacán, pues me voy a ir en ella yo y otro que anda aquí conmigo, con Getsael nos vamos a ir los dos en la misma moto y pues ya si se da el trato pues ahí va a salir en el vídeo ahorita voy a tomar las siguientes tomas donde yo creo que ya vamos en el camino bueno, ahorita que ya estoy voy a decir que tomo una toma aquí pero por lo pronto sigan viendo este vídeo así se hace el trato con el carro y ya se los muestro cuál carro es y cómo está el rollo con él porque yo es lo calé, la neta aquí estaban en él y sí me gustó pues vamos a ver qué onda, así que sigan viendo este vídeo se va a ir, se va a ir qué calor está haciendo, ya hemos llegado miren nomás, mi placozón me pesa, la neta porque me gusta un chingo pero aquí estamos en el limón de los ramos estamos en el óxido salgo bien la motoroja, la neta pero ni modo, ni modo ni modo, no se tiene que hacer de cositas a ver si se tiene que acerrarse pero ni modo aquí hay que esperar al chavalio a ver, para calar el que arriba vamos a calar ojalá, ahorita vamos a ver qué onda le bajamos aquí, andamos arriba de él no de nosotros estaba vieja esta pero lo vamos a calar vamos a ver musiquita ahorita hay que alguna buena pero aquí andamos andamos calándolo porque queremos ver si está bueno porque aquí agarramos la carreterita a ver qué onda el airecito está al ladito está bien, está bien hoy a la verga plena estoy viendo que cae el carro de pali y la yanda yo creo me está dando vueltas machina se hizo, pero va se hizo yo no me lo voy a llevar ahorita porque yo nunca manejo por carretera entonces yo ahorita me lo voy a tratar de llevar de perico a Badiraguato pues para calarlo yo también pues yo se lo voy a hacer que lo voy a cargar ahorita como este güey este chaval lo que viene aquí con lentecito lo agarramos pues este güey no lo miré para regresar en los lentes así que juega para Badiraguato ya venimos pasando el crucero Badiraguato y pues la neta aquí es muy feliz estoy muy contento y muy triste de todo porque pues ya tengo gracias a Dios mi carrito ojalá salga para más para uno más nuevo pero fue mi azulita mi azulita era otro pedo así que sigan mirando este video donde llegamos a Badiraguato ánimo no quiero voltear por los lados porque no hay que marcar la carretera sí hemos llegado a mi tierra a Badiraguato y nada más que un corrido me vine a lavar el carro aquí en tu trabajo yo quiero ir en comandos sudando no me dio chance de nada porque aquí los pedos tienen ocupadío así que ahorita a ver que hago sigan mirando aquí ay 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 era empleada ahí está el blancoso ahí está el blancoso pero lo que no me gusta lo que no me gusta es dejarlo ahí arriba pero para que allá me hicieron una entrada para el centro de salud aquí y por donde ver que lo metí para acá es un pedón y tener un carro ahí afuera está bien cabrón no falta que dañoso pues pues vamos a ver que podemos hacer con el pendiente municipal para que no echen la manita ahí porque por la neta como lo voy a dejar ahí arriba pues nomás no pues su chingada madre que placo para ir deportivo para ir a las carreras de donde no así que vamos a ver que onda esto tarima me la regalaron se van a pasar una mesa y no echen nada pura cochinada miren mi tallercito jajaja plebada pues este bien no se ha acabado ahorita no se puede terminar el video porque es otro día pero quiero terminar si no hemos terminado ya van como 6 minutos no se cuanto va es un poquito pero voy por cabezón no se si cabezón sepa que ya tengo el carro este pero voy a ver que opine el del carro este y no me voy a parar por ahí para mostrarlo como es porque no se lo he enseñado es que sigan viendo este video no se si me mire o no ahi estamos y mis hermanos el chaco y el yuyo siempre están conmigo para eso y sus tres hermanos que wey y este carro que lo ando vendiendo wey a ver bájate subete subete vamos no se si está mejor el cambio que hice o o la motona que tenía porque la neta a ustedes los que les gustan las motos sabían que estaba chila pero miren es un condito 2000 humildemente como aquí los plebios si sabían que iba a ser el cambio pero el carro no lo habían visto nomás se pasaba pero pues aquí lo andan matando lo que no tiene negocio lo que no tiene negocio tu que son crees que está mejor el cambio de este o el otro por la neta está mejor el carro por qué no pues en el carro puede andar a gusto uno ah tu también ahi dice humildemente este es el carro después pues si usted me lo piden puede hacer una demostración a lo mejor como jala porque que se tiene unos 2001 entonces como sea lo podemos calar yo soy ahorita no me siento capaz de correrlo pero como sea lo presto a otro no hay pedo entonces pues vamos a ver que rollo ahí ustedes digan si quieren ver ese video lo lavé ayer pero plebio se vino un aguacerón por eso no terminé el video ayer pero pues me dice nosotros estaba limpiecito y se nota donde no es el agua y pues quiero llenarle el tanque pero no puedo plebio dando penitas miren entonces plebio aquí les voy a finalizar este video donde hice el cambio de este carro por mi moto alterada entonces pues me dan ganas de llorar la verdad también me dan ganas de llorar si me pesa pues pero pues uno tiene que a veces deshacerse de cosas para hacerse algo mejor para hacerse algo mejor exactamente entonces puedo hacer otra como no en caliente esto es para mi ve si es una mochita en seco en seco yo creo que no pues plebio aquí termina este video así que ahí estamos esperen el siguiente video por el canal de la penita ahí estamos tú dile por qué no aparece casi no porque me la llevo o no chambeando va chambeando chambeando pero aquí va a salir conmigo el viejón así que ahí estamos plebio así que ahí estáis conmigo aquí estáis conmigo aquí estáis conmigo aquí estáis conmigo